Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. La Sagrada Familia es una basílica católica ubicada en Barcelona, en España, diseñada por el arquitecto Anthony Gaudí, que se inició en 1882 y sigue en construcción. Este año por fin recibió una licencia oficial de obras después de 137 años. El Ayuntamiento de Barcelona precisó que concedió a los actores constructores un permiso de trabajo válido hasta el 2026. Los constructores dicen que es tiempo suficiente para terminar de levantar las torres centrales del emblemático Templo Católico. Las autoridades de Barcelona afirmaron que la ciudad recibirá 4.6 millones de euros en pago de derechos por el permiso, en virtud de un acuerdo negociado con una fundación dedicada a completar y preservar la Sagrada Familia. Con el acuerdo se podrá concluir con esta obra, pues más de 4.5 millones de visitantes pagan cada año, entre 17 y 38 euros cada uno para visitar la Basílica Inconclusa. Y en París, la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame se ha visto inmersa en la polémica por las discusiones entre el Senado francés y el gobierno del presidente Emmanuel Macron, así como los cuestionamientos a las millonarias donaciones recaudadas para las obras. Tras el devastador incendio que el pasado 15 de abril dejó en ruinas a uno de los monumentos más emblemáticos de Francia, la Cámara Alta insiste en que la reconstrucción se debe apegar al diseño original, a diferencia del Ejecutivo que quiere una reconstrucción imaginativa e innovadora, en la que se propone que el techo sea completamente de vidrio y con una aguja futurista. La intención de los senadores franceses es impedirle al gobierno que permita la modernización de la iglesia, construida entre 1163 y 1245, la cual es considerada una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. Sin embargo, ahora ambas cámaras de legislativo francés deben unificar una versión del proyecto sobre la reconstrucción de la catedral, lo que parece complicado ante la visión que defiende cada parte. Bueno y cambiando de tema, en un remoto valle de Pakistán, decenas de mujeres de la minoría Kalash bailan para celebrar la llegada de la primavera con trajes multicolores y con una gran fiesta, pero ha surgido un problema y es que debido a la expectativa que genera, miles de turistas llegan a este lugar a tomar fotografías, especialmente hombres, situación que no les ha parecido apropiada porque dicen amenaza sus tradiciones únicas. Cada año los Kalash, un grupo de menos de mil personas que viven en aldeas del norte, saludan la nueva temporada con bautizos y bodas en un festival conocido como Hoshi. El presidente de México se dijo muy contento y feliz ante el acuerdo al que llegó la delegación mexicana con las autoridades de Estados Unidos de no imponer aranceles a los productos mexicanos, ya que esta situación podría haber generado una crisis económica y financiera en nuestro país. La política son principios, pero también eficacia, resultados. Y quiero agradecerle a todos los mexicanos por su apoyo, de todas las corrientes de pensamiento, de todos los partidos, legisladores, y sobre todo al pueblo de México, que nos ayudaron a cerrar filas, porque así nos presentamos con fuerza para enfrentar esta amenaza. En Palacio Nacional el primer mandatario anunció que le propuso a su homólogo estadounidense ampliar la estrategia hasta 90 días y no 45 como se acordó para evaluar la estrategia migratoria entre México y los países de Centroamérica para reducir considerablemente el flujo de personas a la frontera norte. Tengo una reunión con ese propósito con miembros del gabinete para reforzar toda la política de desarrollo, de bienestar y de atención a migrantes. Y les vamos a estar informando. Y estoy optimista y estoy seguro de que no van a haber represalias, porque no van a haber motivos de ningún tipo. Y México va a seguir siendo un país con oportunidades para la inversión, para la creación de empleo, sobre todo un país justo, un país libre, un país soberano. Y esta es una muy buena noticia en nuestro país, pues significa un paso adelante en la paridad de género en las Fuerzas Armadas Mexicanas. La Secretaría de Marina presentó por primera vez a la tripulación aérea integrada por cuatro mujeres, piloto, copiloto, enfermera de vuelo y mecánico en un avión King Air 350 que lleva a cabo operaciones de ambulancia aérea. La tripulación que está haciendo historia es integrada por la teniente de corbeta Sofía Teresa Flores Vázquez, la teniente de corbeta Susana Vázquez García, la enfermera de vuelo teniente de corbeta Zing Ortega y la cabo Leslie Pineda Ortiz, mecánica de aviación. La tripulación se encargará de llevar a cabo tareas de servicio a la población civil en casos de desastres o emergencias médicas. En Francia se lleva a cabo la séptima edición de la Armada, una de las mayores reuniones de veleros y buques de guerra del mundo. Varios millones de visitantes han esperado esta festividad que durará 10 días en el centro de la ciudad y a orillas del Sena. Los turistas pueden viajar en barco por el río Sena, disfrutar de los fuegos artificiales, conciertos gratuitos todos los días y grandes desfiles. Con motivo de los 30 años de la Armada, alrededor de 50 embarcaciones civiles y militares, incluyendo cuatro buques, estarán amarrados en los muelles. La Armada ofrecerá varias características nuevas, incluida la instalación de la torre panorámica móvil más alta del mundo, de 81 metros, y la presencia de la fragata Germión, invitada de honor en esta edición. Y también en París, organizaciones civiles y protectoras del medio ambiente salieron a las calles a protestar por acciones contundentes y estrategias públicas que ayuden a disminuir el gran número de basura y desechos que existen en los océanos. Los manifestantes indicaron que, más allá de acuerdos firmados con Naciones Unidas, los países deben poner más atención en detener la sobrepesca, proteger los empleos, especialmente los artesanales, y proteger el medio ambiente marino. La Francia es en train de meter todo su empleo diplomático a la reintroducción de las aides nocives. Entonces, no solo vamos a meter en peligro todos los esfuerzos que se han hecho en Europa para intentar evitar la sobrepesca, proteger los empleos, notamment los empleos artesanos, proteger el medio ambiente marino, pero lo que vamos a hacer también es que vamos a enviar un mensaje muy claro a la comunidad internacional que va a decir, ¿sabes qué, mis amigos? Los gobiernos, continuen a ir a la ONU, hacen buenos discursos, todo el mundo se fiche, por detrás, lo harán exactamente lo que quieran. Y de Francia, vámonos hasta Nueva York, donde les voy a presentar la historia de Lady Pink, que es considerada la primera dama del graffiti. Esta mujer comenzó a pintar en los vagones del metro de Nueva York en 1979, cuando tenía solo 15 años, y a la fecha ya es todo un ícono de este arte urbano. Ella era una de las pocas mujeres en un mundo clandestino casi enteramente masculino y ahora a la edad de 50 años se gana la vida con su arte y se declara a sí misma como una mujer de negocios. Y ahora vamos a hablar de los animales y en específico del comportamiento que tienen los pingüinos, porque además de ser una de las especies más fieles, también son los más solidarios. Resulta que un par de investigadores del Departamento de Zoología de la Universidad Nelson Mandela en Sudáfrica, mediante un sistema de monitoreo, descubrieron que los pingüinos y las aves se ponen de acuerdo para pescar colonias enteras de anchoas. Todo parece como si las dos especies tuvieran un código secreto que les informa con exactitud el lugar de la presa. Al final, tanto los pingüinos como las aves se reparten el botín. La primera ministra del Reino Unido, Teresa May, dejó formalmente su cargo como líder del Partido Conservador, dando inicio formal a una contienda para definir a su sucesor. May anunció su dimisión el mes pasado tras no haber conseguido concretar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Profundizando la crisis política en un país dividido que lucha por dar vuelta a la página al referéndum del 2016. Pese a ello, continuará como primera ministra hasta que su partido elija un nuevo líder. Durante el resto del tiempo que permanezca en el cargo, se dedicará a desarrollar su programa nacional. El proceso para reemplazarla ya inició hace algunas semanas con los candidatos discutiendo los pros y los contras de un Brexit sin acuerdo. Boris Johnson, ex ministro de Relaciones Exteriores y ex alcalde de Londres, es el favorito para reemplazar a May. Otros candidatos tienen posturas más moderadas sobre el Brexit, como el actual ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, y el jefe de la cartera de Medio Ambiente, Michelle Gove. Y en otros temas, en Japón, el grupo de los 20 admitió que las tensiones comerciales han empeorado, lo que plantea un riesgo para la economía mundial. En una reunión, los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de las economías del G20 emitieron una declaración conjunta sobre el comercio y economía digital. Tras 30 horas de debate, dieron a conocer un comunicado final en el que reconocen que el crecimiento permanece bajo y los riesgos de empeorar permanecen también. Todo esto para la economía global. Los jefes de finanzas también discutieron las nuevas reglas impositivas para los gigantes de las tecnologías de la información global que obtienen enormes ganancias a través de las transferencias de datos, así como el impacto del envejecimiento de la población en la economía, por lo que acordaron reformar las normas tributarias corporativas globales sobre los gigantes del Internet. Y ahora vámonos a Venezuela, porque el presidente Nicolás Maduro ordenó a través de su cuenta de Twitter la reapertura de los puentes fronterizos entre su país y el departamento colombiano de Norte de Santander. Estas fronteras llevaban cerradas desde los incidentes por la entrada de ayuda humanitaria de finales de febrero y la posterior ruptura de relaciones entre ambos países. La población venezolana en la frontera amaneció con el permiso de las autoridades para cruzar a Colombia. Miles de personas cargadas de bultos o arrastrando maletas aprovecharon para dirigirse a la ciudad colombiana de Cúcuta, ya sea para conseguir productos básicos que no se encuentran en Venezuela o directamente para emigrar de su país. Y en La Habana, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, pidió a Canadá que no se meta en los asuntos de Venezuela. Esto después de que la canciller canadiense invitara a Cuba a participar en la resolución de la crisis venezolana. Cabello respondió así a la ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, que había afirmado horas antes que Cuba tenía un papel que desempeñar para encontrar una salida pacífica a la crisis de Venezuela. Y evidentemente Cuba es un país amigo, sí lo es, hermano, nuestro. No podemos decir lo mismo nosotros de Canadá, no, no lo podemos decir. Canadá es un país hostil contra Venezuela. El grupo de Lima son países hostiles contra Venezuela, hostiles, hostiles absolutamente a nivel de Estados Unidos. No dejes de visitarnos en WIPI.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!